La, 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 la... Ya sé que me desprecias, ya sé que vas diciendo que no te di nada, que no soy mujer Ya sé que te perdí Ya sé que te olvidaste de todas mis caricias Ya sé que te burlaste de toda una vida que yo te entregué sin más Pero vaya por Dios ¿Qué te ha pasado? Que secreta mujer tu placer Maldito sea tu amor Maldito sea el día que te encontré Maldito sea Yo vengaré tu traición Que me muera Ya sé que ella es muy joven Ya sé que es muy bonita Ya sé que te has cansado de usarme y tirarme amor de papel Ya sé que te perdí Ya sé que has esfumado el eco de mis besos Y el calor que te perdí Y el calor que te daba cuando te abrazaba y llorabas dentro de mí Pero vaya por Dios Así es en la vida Así es en la vida Ochoqueada por ti Y ayer querida Maldito sea Maldito sea tu amor Maldito sea El día que te encontré Maldito sea Maldito sea El día que te encontré Maldito sea Maldito sea Yo vengaré tu traición Maldito sea Maldito sea ¡Gracias!